Bueno Pixivans para los interesados Vamos a pillar el Z1 ya Y a ver que sale Ah, esta me gusta Bueno, a ver que tal Matchup contra Materazzi Evidentemente salimos perdiendo En absolutamente todas las fases de la partida Mid Early Late Y en cuanto el tío saca el frogbound Hemos perdido la partida La verdad ¿Qué hacemos para contrarestar el frogbound? Fatalis ¿Por qué? Pues porque me voy a tirar toda la partida Así Más rápido, evidentemente Hemos hecho bastante rápido con la pasiva Está mal ¿Qué llevas? Uh, no llevas frogbound de primero Espérate porque igual podemos ganar el early ¿Sí o qué? ¿Le has dicho algo? He visto que el tío no puede sonar de momento Vamos a poker aquí un poquillo Hele crack Literalmente Ah Quería baitearlo un poquillo Para que el tío me da share y eso Pero bueno No se ha comido el bait Evidentemente Era perder la partida ahí prácticamente Porque O sea, en este matchup Sí que me voy a hacer la potia a nivel 10 Te lo digo ya Vamos a ver que vaya Excesivamente por encima Que lo dudo Bueno, aseguramos red Me spoke Me subo al 6 aquí Vale, bien Perfecto Cojonudo Vamos a hacer esto y Vamos a hacer el así Al 1 Me voy a pillar a Kalis Pero bueno Vamos a usar un poquillo más A ver que tal Vamos a hacer ulti también El pavo sigue teniendo blink Me voy a pillar a Kalis Ya tenemos el ítem más estúpido De los ADCs Ey, 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 ey A ver si llego No He vendido ahí 3 minions Pero bueno Ok No me sé el orden De los No me sé el orden De los De las estancias Estas de mierda Es lo que hay Vamos a poner aquí La torre bastante A lo mejor el tío Me quiere blinquear En la boca No Mierda al éxito ¿Quién está jugando ahora? Sí, igualito Que la partida Artemis ¿Hay alguna razón Por la que este tío Gruña Así de exagerado? Me quiero esperar No debo No debo Esperar Porque voy a perder Los cofres Pero bueno Ya me he quedado Cofre aquí Por favor Bien Never punished Vale, bien, bien, bien No voy a pillarme Este blue Muy a mi pesar Porque quiero ganar La partida Así que me voy a esperar Para el red Que es tortuga Me ha saltido A ver si Porque vamos aquí Un poquillo Dios Lo he volado Y la torre También Cojonudo Es que el amplifier De primero Es muy malo Comparado con el Fropa Un tío Que que te diga Pero es muy malo O sea Es malo en todo Sobre todo contra una DC Si me dices contra un mago Te lo puedo llegar a comprar Pero es que tampoco He estado usando el 1 Tanto Piensa que Cuando tienes el 1 Al máximo Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Este team Este team Me ha caído Sin ulti Si verdad Ostia Donde he tirado eso La verdad La verdad que el cornuno Es asqueroso Vámonos Espero que este team No se rinda Porque no quiero volver A jugar este pick No se me da bien Y me parece Vomitivo Jugarlo En plan Esta king está guapa Y tal Pero No se No me convence La verdad Lo que estaba diciendo El Fropa Es infinitamente mejor Sobre todo contra una DC Tiene más vida Le baja ataque speed Más daño Más potencial de kill Para que cojones Te harías Un item Que te da Ataque speed Que no quieres En early Porque no la necesitas Prefieres daño Y Además el 1 Es mejor Tirarlo todo el rato Después Que es cuando te cura más Y tiene más ventajas En ambas Estancias Pero bueno Genial Muchísimas gracias Por joderme el vídeo Carletes La juntaré Con la de Chuck Que seguramente También dure 5 minutos A ver Pick si van Para los interesados Se le ha olvidado A mi copa banear El último pick Así que Vamos a pillarnos A Hasson X Que tengo esta skin Ya un poco Ya atravesada A ver Que tal Contra un varón Uff Mal Bueno A ver que tal Me ha echado complicado Este contra varón La verdad Más que nada Porque No le voy a poder Hacer el lockdown Con el 1 y el 3 Y el frogbound Porque con el 2 Se va a ir Y prácticamente Siempre me lo va a dar A no ser que Yuge excesivo Cosa que tampoco quiero Y además Luego me baja Attack speed Con el 1 Más o menos Me puedo librar Bien de su ulti Pero bueno Yo me voy a hacer Menos cool Aunque él Eso está claro Y eso me puede joder Ya veremos A ver Que tal Pero La verdad Que olemos Mal En este matchup Olemos Mal Pero bueno A ver Que tal Bueno Buena presión Vale bien De momento Estamos yugeando bien Pero bueno Ahora tampoco es que Importe mucho Vamos a cargar pasivo Aquí Y vamos a hacernos Los minis No sé si el tío Se ha baqueado O está viniendo Por detrás Para hacerme Alguna play O algo rara Pero bueno A esto me lo voy a llevar yo No sé A por qué Ha baqueado Exactamente La verdad Pero ni idea De por qué Ha baqueado No ha comprado nada Que raro Va a agarrar uno En fin Vamos a pillar Full Fropa Vamos a pillar El Kalis De momento Le sacamos Buena experiencia A ver si podemos Llegar a las Midcamps Cosa que dudo Quiero hacerme Pestilence Y luego me haré Jotun Supongo No sé Es que no me quiero Hacer el Genjis Teniendo el Un varón Con Medi Que por cierto La Medi de cooldown Se me va a joder La puta vida entera Pero bueno Es lo que hay Creo que este tío Por cierto No se ha hecho La No se ha hecho La Midcamps A ver Mi build Pestilence Jotuns Pestilence Jotuns Supongo Que se Rated Brawlers Pestilence Y Ok No me ha dado la gana De blinkear Por lo que sea Digo bueno No me da ni de coña Porque Como que ha salido Pero ha tardado Medio a rendarme O sea No sé Ha sido raro De cojones En fin Me ha jodido la vida La verdad La shard Más el Más el Cronos Pero estaba ahí Cagado Porque estaba claro Que esa lucha No la ganaba Ni de coña Me ha reducido Un montón El daño Y el ataque speed Y le he quitado 10 Con un básico Así que Jodido Y encima He ulteado Como el culo Me he precipitado Pensando que me quería Chupar del tirón Y negativo A ver si los cofres Están por aquí Vale bien A ver si me puedo llevar Esto Rápidamente Digo Lo podría haber matado Ahora ya no No sé si ha tirado Medi Creo que sí He perdido una wave Entera por ello Pero Voy a matarlo aquí For sure Voy a matar los minions Si me daba Le iban a matar Los minions Y si no Pues lo mataba yo Vamos a Focar aquí Un poquillo la torre No está mal esta kill Y vamos a pillarnos El red Ahí si he tirado La ulti mejor Porque si no Ya Apague Vámonos Vale bien Vámonos Vamos a pillar Full Pestilence Me gustaría saber Si tu padre Te abandonó O algo Blanc Así como datos No estoy 100% seguro Pero Puede que sí Voy a tirarme la char Por si acaso Y voy a pegarme aquí Prefiero evitar el daño La verdad Me vuelvo a tirar mal La puta ulti De verdad En fin Lo voy a haber matado Si tiraba bien La puta ulti Pero Voy a intentar Girarme ahora Por el otro lado Porque Me ha hecho Lo mismo Y a ver si me voy a tirar Pensaba que Después de hacer Dos veces La misma play De mierda Iba a cambiar Y me iba a chupar Del tirón Pero no Pero bueno Lo que hay He ultiado mal yo Otra vez Tiene un puto regrowth Que vaya tela Este macho A ver cabrón Me tenía que tocar Contra un puto pavo Que tiene Cero de cooldown Y un inmune al low Que además Segura Excesivo Bueno La verdad Es que no me lo estoy pasando Muy bien Pero bueno A lo mejor Lo puedo matar El dios Ha confiado Muchísimo Vete a la mierda Así te lo digo El puto notas este Loquete De verdad La peña esta Con ego Me toca los cojones En fin Mejor para mi Este macho No lo iba a ganar Simplemente me toca Los huevos Que pueda hacer Una partida interesante Y me Y me den un F6 Por la cara En fin Que te jodan Chaval